Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí con Almika, él es integrante de Underwolf ¿En dónde? Bueno pues, hoy tuvimos la oportunidad de escucharlos De hecho, está usted viendo fragmentos de donde él está cantando aquí en Kikapur Restaurante Almika, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo estás? Hoy fue Huila, ¿Qué dices? Bastante bien, no, gracias también por estos minutos que nos estás concediendo Underwolf Claro que sí, Underwolf es la banda de aquí de Monclova Este, igual pueden seguirnos en nuestra página oficial UND Wolf Para que no se pierdan todos los eventos de aquí de Monclova, parte de la región Y traemos un proyecto en mente en la ciudad de Monterrey Muy bien, a ver, háblanos de este proyecto Mira, este proyecto estamos tratando con nuestro compadre Jesús Ortiz de Café Iguanas Va a estar bien padre, es un proyecto que tenemos desde hace como 6 meses Y este, espero y sigan la página para que no se pierdan todo lo que viene Y va a estar bien padre Excelente, bueno, pues hoy aquí en Kikapur, próximamente aparte de este proyecto, ¿Qué presentaciones tienen? Vamos a tocar un tributo a Kings of Leon, es una banda muy buena, estadounidense Vamos a presentar eso y vamos a estar en Café Iguanas Y si Dios quiere, en otro proyecto más que se nos viene Pero eso, pues, tienen que estar al pendiente Muy bien, ahorita nada más está, bueno, estás acompañándome, ¿Cuántos integrantes son de Underwolf? Son cinco integrantes, yo soy el vocalista Ahorita Víctor Padilla anda por ahí, él toca conmigo Traemos otro apoyo de Sibel y otros dos guitarristas más Excelente, bueno, entonces, espérenlos porque viene el proyecto que ya mencionó él en Monterrey La presentación, ¿Cuándo va a ser esta que mencionó? Ahorita nos cambiaron fecha por la cuestión del COVID, este, en cuatro meses, primeramente Dios, este, o entrando verano Vamos a empezar a tocar allí, en esa ciudad, que espero y nos vaya muy bien Excelente, ¿En redes sociales qué plataformas la gente puede escuchar más de Underwolf? U-N-D-Wolf, página oficial, este, solamente sí Excelente, ¿Teléfono donde la gente quiera llamarles, contratarles? Ahorita no contamos con un número fijo, porque igual maneja el baterista y manejo yo este, el número, pero nos pueden seguir en UND-Wolf Excelente, Almica, muchas gracias, algo que guste hacer Nada más que no se pierdan nuestro concepto, va a estar muy grande Un saludo a toda la gente, espero y les guste, como cantamos, como tocamos Y se la van a pasar muy bien Excelente, muchas gracias Muchas gracias a ti, hoy Coahuila, muy amable No, al contrario, ya lo escuchó usted, él es Almica de Wonderwolf Si lo dije bien, Ernesto Cifuentes, hoy Coahuila, Jimmy Marqueti Que no nada más se come el churro, sino que también los hace Hoy Coahuila, él como camarógrafo